Voy a posar, vivir, vivir, la, 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 la Voy a vivir en momento Para entender el destino Voy a escuchar el silencio Para encontrar el camino Y para querer llorar Si muere una pena, se unirá Y para querer existir Si muere una pena, se unirá Voy a reír Para bailar Vivir, vivir, la, 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 la Voy a reír Voy a posar, vivir, vivir, la, 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 la Voy a reír Voy a bailar Pa' que llorar, pa' que sufrir Empieza a soñar a vivir Voy a reír Voy a reír Voy a bailar Para bailar Y para querer una pena, se unirá ¡Voy a bailar, voy a bailar! ¡Voy a reír, voy a gozar! ¡Vivir, vivir!